80 estudiantes de los programas de ingeniería de la Fundación Universitaria de Hilaria Andina visitaron el corregimiento de Tierra Grata en el departamento del Cesar en el marco de actividades que viene realizando la institución con los pobladores de este sector en materia de capacitación en construcción de viviendas. Con el objetivo de dirigir unas propuestas, unas iniciativas técnicas para aplicarlas acá en Tierra Grata. Entonces ahí tratamos el tema de unos chicos, vinieron con el tema de tipos de mampostería, de revoque, otros chicos, carpintería en madera, otros tipos de cubierta, otros el de piso que fue muy lindo. El segundo equipo fue el que vino con el manejo adecuado de residuos sólidos. Entonces esto que nos implica a nosotros hacer un adecuado reciclaje de materiales, implementar una compostera para traer todo este material orgánico que producimos de los comedores y de todas las viviendas que tenemos acá, tengamos un manejo adecuado de esos residuos para que lo que se lleve a un vertimiento final sea muy poco. Estas actividades se realizan en base al proyecto Constructores de Paz, una estrategia de reincorporación social y económica para la reconciliación y fortalecimiento del desarrollo local. Nosotros como tal queremos que este proyecto tenga un enfoque ambientalista, porque de esta manera pues garantizamos que la obra que nosotros vamos a hacer se mantenga. O sea, es el hecho de que ella perdure y que no se vaya a saturar como es el caso del relleno sanitario. Si nosotros desechamos, 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 pues digamos que no estamos aportando al medio ambiente. ¿Qué trajimos también acá? El sistema para un tratamiento de reciclaje de agua residual. ¿Nosotros qué queremos? A través de una implementación de fitotecnologías, hacerle un tratamiento al agua de tal forma que la podamos reciclar para diferentes usos. Otro equipo de nuestros alumnos vino con el tema de agua potable. Por eso nos llevamos unas muestras del agua que ustedes están tomando acá y de unas de agua lluvia. De este proyecto participan entidades como la Fundación Universitaria del Área Andina, ARN Cesar, SENA, Universidad de La Guajira, Universidad del Atlántico, Fuerzas Militares de Colombia, Fundación Lazos de Dignidad, PNUD Colombia y la ONU.